Bienvenidos un día más a las Cumbres News, el noticiario que no me ha quedado más remedio que crear para enterarme antes que nadie de todo lo que se viene en el internado, las cumbres. Bienvenida, Andrea. Un segundo, no digas nada, que me hace muchísima ilusión esto. Dentro vídeo. Hemos venido a hablar con Eric. Eric, ¿qué tal? O podría decirte Ryan Gosling. Eric, ¿cómo estás? ¿Te encuentras travieso? No encuentro. ¿Por qué travieso? Me han dado una descripción. ¿Travieso? ¿Travieso? Yo pienso que sí. ¿Alguna buena relación con otra persona? ¿Un compañero? ¿Un compañera? ¿Compañere? Soy mi amigo de Julio. Manu ha sido también mi amigo mío. Paul. No me llevo tanto con el Trippi, que es un tío que pasa pastillas y cosas. Amiga, me estoy dando una vueltecita por aquí y me he encontrado con Paz, que está tranquilísima. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, ¿y tú? Estoy muy bien. Yo tengo una pregunta. He intentado encontraros a todos y hay gente que no está. Ya, es que están empezando a pasar cosas un poco raras. No nos cuentan nada, pero aquí la peña desaparece. ¿Cómo llevas el tema de tu móvil, tu Instagram, tus redes sociales? ¿Dónde están? Móvil. Mira, la última vez que tuve un móvil, me quedé sin pelo. Son unos putos nazis aquí. ¿Hay algo que quieres que te traiga de fuera? ¿Algo que eches de menos? Me podrías traer una peluca. De colores, en plan Reino Mil, Lady Gaga. No, 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 como el pelo que tenía yo antes. Quequillo y el pelo largo, negro. Andrea, apúntatelo porque pagas tú, ¿vale? Bueno, estoy con Manuel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo han sido estos días aquí en el internado? Pues, si te digo de bien, te miento. ¿Has intentado escaparte? Sí. Eso es lo que quería yo. ¿Estás dando clases particulares a alumnos? ¿De francés? Sí, estoy dando clase particular a una alumna que se llama Alba. ¿Tú crees que yo podría ser alumna tuya? ¿Qué crees que...? Porque yo di francés, pero es que me acuerdo de un, deux, trois y lo habré dicho fatal. ¿Qué podría aprender? Vamos a empezar por... Yesui, Andrea. ¿Yesui, Andrea? Aprobado, un diez. ¿Podríamos decir que matrícula de honor y me voy a mi casa? Un nueve. ¡Hala! Un nueve, me ha quitado uno. Bueno, vamos con el run run. Pues muy bien, Andrea. Como siempre, un trabajo increíble. Mis felicitaciones. Y ahora, vamos con el run run de la semana. Después de todo lo que hemos visto en el programa de hoy, ¿creéis que Andrea logrará aprender francés? ¿Conseguirá paz su ansiada peluca? Y lo más inquietante e injusto, ¿tendré que pagarla yo? Deja tus respuestas en comentarios y vivamos juntos todo este salseo. ¡Gracias! Y que estáis nutrico. ¡Venga! Σ